El presidente de la Cámara de Representantes no puede quedar el 20 de julio en manos de alguien cuestionado o que sea una ficha del gobierno pétero. De esa posición hay que ponerla salvo, más en medio del escándalo de corrupción en la UNGRE que solpica al saliente presidente de la Corporación Andrés Calle, elegido con el apoyo del pacto histórico y palacio. Calle fue acusado por Schneider, Pinilla y Olmedo López de haberse vendido y recibió mil millones de pesos en efectivo y en una maleta. Pinilla dice que se lo se entregó en su casa personalmente. ¿Cómo van a premiar al gobierno pétero eligiendo a su candidato Jaime Raúl Salamanca? No. Hay mucho en juego y solo por decencia los representantes no deberían votar por él. La próxima legislatura es clave, fast track, reformas y tal vez constituyente. La presidencia de la Cámara debe quedar en manos de alguien que defienda la democracia, incuestionable, que no se venda, que sea insobornable y en últimas, que sea una garantía para los colombianos, no para los planes peligrosos de pétero. Hoy, las fuerzas petristas en el Congreso y todo el gobierno se unieron contra la congresista Katherine Miranda. La quieren derrotar porque, aunque ella votó por Petro, ha sido crítica de Petro y no ha transado. Vamos a ver qué pasa. Si el gobierno Petro es premiado y le eligen su candidato o si es castigado y eligen una garantía para la importancia y los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!